El puente de Mouret, 1893, óleo sobre lienzo Sisley. El puente de Mouret-Sirlouin y los molinos construidos junto a él fueron pintados muchas veces por Sisley en diferentes momentos del año. Aunque esta es una pintura de pleno verano, con un cielo azul resplandeciente que provoca centelleos en las claras aguas del río, realmente es un estudio similar a los que Sisley hizo de las inundaciones de Port Marlis en 1876. Aquí aparece el mismo cuidadoso equilibrio entre el agua, el cielo y los edificios, sus diferentes planos asociados por la composición de la obra. Las pinturas del puente y de los edificios que lo rodeaban, que hizo Sisley, son hoy el registro de cosas desaparecidas. Los molinos no existen ya y el puente, gravemente dañado durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido ampliamente restaurado.